Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, presidente Nicolás Maduro afirma que retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición busca atender necesidades sociales. Gobierno Nacional propone crear zona económica binacional en frontera colombo-venezolana. Inauguran cuarta embarcación de transporte fluvial del complejo petroquímico Ana María Campos. Venezuela adquiere experiencia agroproductiva con empresa Biorum en Irán. Por último, Fitven exhibe potencialidades turísticas de Venezuela. Soy Andrea Mieriterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó la retoma del proceso de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición en función de recuperar los recursos del país que han sido secuestrados para atender diversas necesidades sociales. Con ellos hemos venido conversando largos meses con comisiones de trabajo en función de rescatar parte de los miles de millones de dólares que nos secuestraron con las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. Asimismo, el Ejecutivo resaltó que el gobierno venezolano siempre ha mantenido su disposición al diálogo con todos los sectores de la política nacional. En esta ocasión se está tendiendo la mano al sector de la oposición extremista que pretendió dar un golpe de Estado en el país. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció la creación de una zona económica binacional en las fronteras de Venezuela y Colombia con la finalidad de equilibrar la relación entre los impuestos de importación y exportación para que la actividad comercial pueda darse en condiciones de igualdad y reciprocidad. Aquí está una propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro y que se conversó durante la visita del presidente Petro a Venezuela, que es la creación de una zona económica binacional en nuestra frontera, entre el norte de Santander y los Estados y el Táchira venezolano, donde podamos tener una zona común binacional con condiciones especiales para incrementar producción y que esa producción sirva a nuestros países. Yo creo que son buenas noticias en esta nueva etapa histórica de reanudación de nuestras relaciones bilaterales. Es que las puertas están abiertas, que ambos gobiernos estamos trabajando para beneficio de los sectores productivos, tanto de Colombia y de Venezuela, y que solamente nos falta un poquito de coordinación y de reordenamiento para que esa relación comercial sea de equilibrio. En ese mismo sentido, Rodríguez indicó que Venezuela ha trabajado para cambiar el modelo rentista y ha mostrado un crecimiento positivo en la producción de diversos rubros para abastecer el país y para la exportación. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, acudió al zarpe de la lancha José Antonio Anzuategui, la cual forma parte del grupo de transporte fluvial para la clase trabajadora del complejo petroquímico Ana María Campos. Muy feliz de estar con ustedes. Aquí, en este lugar tan importante para la economía del país, quiero avisarle a los 800 industrias, que necesitan la materia prima del complejo industrial Ana María Campos. Les puedo decir, hoy por hoy, se han realizado todas las artes fidyeas premiums para el crecimiento económico CAN1. El centro cuenta con dos especialidades en salud, un sistema de historia clínica automatizada que mejora la calidad del servicio de consultas en el centro clínico, modernas instalaciones y equipos de alta tecnología para garantizar la mejor atención al personal. En la reciente visita que realizaron representantes del Ejecutivo Nacional a la República Islámica de Irán, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, señaló que nuestra delegación compartió con trabajadores de la planta de biotecnología de Teherán, BioRoom, su experiencia en la recuperación del suelo mediante la agricultura regenerativa. Y en materia agrícola, nosotros estamos poniendo a disposición la experiencia en la producción de biofertilizantes, como ya tú lo señalabas también, la experiencia en la ganadería regenerativa y la agricultura regenerativa. Una vez que la superficie de producción de Irán, en su mayoría, es una zona árida y semiárida, nosotros estamos haciendo experiencia en la región del semiárido con resultados extraordinarios. Queremos compartir con esta empresa que tiene elevada capacidad tecnológica para poder acelerar los procesos de mejoramiento del suelo que nosotros venimos desarrollando y en ese sentido compartir esta experiencia, no solo de mejoramiento del suelo, sino también de incremento de la producción de estos bioinsumos, de forma tal que vamos coherente con la política de migrar de los agrotóxicos a los bioinsumos. Finalmente, Soteldo manifestó que esta alianza con la empresa BioRoom beneficiará a Venezuela con el mejoramiento en el proceso de producción de bioinsumos y fertilizantes al adaptar los procesos productivos de vanguardia que esa industria maneja. Desde las instalaciones del Hotel Buda Bar Beach de Lechería Estado Anzuategui se desarrolló la decimoquinta edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela FitBank 2022, evento turístico que contó con la participación de más de 26 países, 389 operadores y 125 prestadores de servicios turísticos, empresas nacionales, aerolíneas, comunidades turísticas, emprendedores y empresarios. Esta es una feria de turismo donde el sector internacional tiene especial importancia. 26 países se encuentran aquí presentes, turoperadores, 389 empresas, turoperadores, inversionistas, se darán cita aquí en la edición número 15 de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Es para nosotros una grata satisfacción de contar con la presencia del ministro de Turismo de Angola y autoridades de turismo de Cuba, de Nicaragua y de otros países. También tenemos presencia del sector, los diplomáticos, los consulados y tenemos también turoperadores internacionales. Así que nosotros procederemos aquí en esta Feria Internacional de Turismo de Venezuela a mostrar lo más hermoso de nuestro país. La FITBEN es considerada en nuestro país la única plataforma turística para establecer alianzas estratégicas en materia de comercialización, inversión, conectividad, promoción y posicionamiento. Venezuela cuenta con esta poderosa herramienta para convertirse en una potencia turística de primera. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Eximbank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como Bancoex.be y en Facebook Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.be Soy Andrea Mieriteran y esto fue Datos Bancoex.